En algún momento me siento afectado por una situación de ese tipo, en tal sentido pues ya está, hemos visto, todos hemos testigo de lo que se ha manejado en el distrito sur de Nueva York, especialmente en esa corte, donde hay sendos, requerimientos y hay nombramientos de X personas o Y personas, ya sean funcionarios o del crimen organizado. En ese sentido pues yo me siento de lo más tranquilo, no tengo nada que quejarme o que lamentar de una situación de esas o que temer, porque en realidad pues más que todo aquí el problema es criogío. Es doméstico. Es doméstico, sí. No es, digamos, no tuvo que, digamos, no ha tenido usted algún contacto con gente de la embajada estadounidense, con algún tipo de relación para brindar alguna información o... No, en ningún momento, en ningún momento no, 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 no fue necesario. Ni tampoco tiene información de que en algún momento haya sido solicitado alguna petición de extradición, ¿hay algún motivo para...? No, para nada, Carlos, para nada. Todo ha sido público y lo hemos visto prácticamente transparente, podríamos decir. Empezaron a... Como le digo yo, aquí había un plan y ese plan pues no concluyó. No concluyó y si alguien analiza bien todos los momentos de cada año, de esos 10 años de ese gobierno, va a haber las intenciones que habían. Y son claras, pues, entonces, vaya, se le acusa en Nueva York a Juan Orlando de haber traficado X cantidad macro de kilos de droga. Entonces eso, pues, es sorprendente, pues, es sorprendente. Y eso, hay muchos comentarios, pero ahí no vamos a entrar de... Bueno, ya fue juzgado y no vamos a poner en tela de duda lo que haya sucedido. Gracias. 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 Gracias.